No te he quedado, no estoy colgado, hermano sabés que te borro Encima tu hermana la tengo en la cama, me fuma marihuana y pide socorro Hermano sabés que yo te prendo un porro con la llama de otro porro No voy a barriarte, hago arte, me ahorro De todo lo que dicen, no lo sabés que acá me bendicen Quieren ser como yo y lo dicen, pero para mí que se ponen muy triste Cuando ven que todo esto no les sale, estoy en las nacionales Jugando en ligas muy grandes, hermano todos lo saben Ahora estamos rapeando, tiro es tiro, soy no muy tengy Este hijo de puta me quiere ganar acá y yo soy como Messi Tengo la zurda de rima absurda, este MC sigue comprendiendo Por eso es que yo te pego con la D, ducha y la zurda en la frente Tengo fruto, yo sé que me hacen la tarima, pero lo hago y la rima es tranquila Este boludo viene con vivir y el postureo, pero muy poca la rima Ven si yo lo hago tranquilo, no puedes hacerlo porque le pego al vinilo Son malos mi hermano, claro que te gano, te gano solo en un suspiro No pueden hacerlo Yo lo hago, lo clavo y en serio, sabés que te enciendo no puedo Sabés prendo fuego, yo juego con todo tu estilo como con Nintendo no puedo Cuando lo hago su voz es leve, le es leve como yo le gano Mi hermano sabés que le clavo la rima, represento plebe como el alejo Yo no me quejo, sabés que lo hago, mirá yo de espejo La rima muy buena es el vino añejo, que sentís cuando mirás al espejo No lo digo muy bien, ya te vas y mames, no puedes ni rimar Yo lo hago al cien, no puedes ni frenar, yo te voy a matar Hey, mejor que mi nemo Sabés que vengo improvisando, bien tranquilo Lo estoy mandando a este hit, yo lo estoy viendo Mira el espejo, veo bien que está creciendo Todo el tiempo contra problema, lo hace contra el sistema Y este guacho que no puede, anda diciendo que es la crema Pero tira muleta, porque solo es un careta Para mí que tiene que ir a la casa y pedirle a la hermana la bicicleta Tiene que irse para otra parte porque no puede quedarse haciendo arte Así que se tiene que ir para el carajo y vos decime el pelo Tiene que cortarte porque te quedo medio desprolijo Te salió un cuernito por este lado Guacho, me parece que es bueno poder conmigo Porque en este momento yo estoy resfumado, elevado Ven, vengo tirando, sabés que de nuevo no encuentro consuelo Hijo de mi puta, vengo improvisando y vos Por favor anda a estudiar, para ayuda Exploto como Mercurio, como el volcán Vesubio Si representas Nacional, ¿por qué vos nunca ganaste la Juniors? Siempre la fecheas en el track, hermano, porque ya te gruño Te voy a demostrar que en el track, hermano, soy un zarraguño Hermano, porque la verdad que esto ya depende Hablan de un porro estos dos, normal que ya se observe En el boche de los reyes no hay leyes, estos son como Popeye Porque yo vuelo todos y no son nada sin su verde Entenderlo, con el flow muy bueno cuando vuelo me elevo del juego Para demostrar que en el track, hermano, sabés que ya te pego Viene en Simpli, pero tiene sífilis Soy estricto y a vos hasta el Simzimi Y ya te clava el virtu ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso para los cuatro! ¡Mira, mamita! ¡Shit! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Lo tiene sífilis! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ruedo, gente! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Mmm, bum, 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 bum! ¡Me toca contra el gancha, man! ¡Te saco ya la máscara! ¡Tu herida ya no tiene cáscara! Tengo con un estilo porque prendo ya la lámpara ¡Hermano, yo te gano y te saco de la sábana! No podes hacerlo conmigo porque tengo buen fluido, hermano, yo te gano cuando tiro rafagar Este es como del Niágara, no tengo cabalas, soy Satanás, hermano, esto ya te matará Vos que sos el rulo, tengo en el péndulo, hermano, porque vengo no soy quémulo Me traes toda la joda, sos muy crédulo, vos sos Van Gaal, te estás enfrentando a Ferguson No te ves, no te ves, no te ves, no te ves porque no pasas mi test Quieren hacerlo conmigo, no tienes nivel, vos sos un enmascarado, como el DJ Ben Habla, andate a ver la película Superman contra Batman, déjame de joder, vos sos mini Si vos soy el que está hablando con el Sim Simi, vos lo nombraste, qué desastre de tu vida social Vengo rapeando, tranquilo, soy original, y este pibe, ¿qué le pasa? Vengo, soy real Deja de fumar, que te va a hacer muy mal para la garganta, ya encima tu voz no se explanta No se escucha por ningún lado, tómate un trago de Fanta, déjate de joder, que nadie te escucha La gente dice, este pibe rapea mal y te abucha Tómate de mirar, es un positorio, lo que te mete en esta mierda es un transitorio No me podés ganar en esto, así que soy la crema Y vos vas directora para el crematorio No podés rapear cuando entro, entiendes, vas a ver Así yo te lo hago, no busco halago, solo en el amanecer Te voy a estremecer, no busco convencer, porque en esta batalla me conformo con vencer No me podés rapear si entro, me entro así en el soneto, con estos ritmos muy netos No me podés pasar, voy a alcanzar lo que quiero Me desespero, tu nivel muy grande lo dejo en cero Veo que no me ganas de ser obeso, no me podés frenar cuando empiezan mis sesos A explotar, te voy a detonar en el receso No podés alcanzar, lo que hago te voy a demostrar como me expreso Y eso, no salís silencio Beso, hablar, mi estilo no va a soplar, pero te vas, así comienzo No me podés rapear, voy a matar, yo te estremezco Y lo que hago soy el mago y te cago, así lo muestro Vos me conoces porque eres un segundo puesto Yo tengo el primero porque no me lo merezco Te voy a hablar bien y te voy a ser honesto Vos hace cuantos meses que empezaste en esto Hey hermano, vos te se vas mucho Como que pensás las cosas y yo no lucho Pensás, pensás, te concentrás mucho Tienes que estar tranquilo como después de fumarte un pucho Tengo flow hermano y no te escucho Me saco las gorras, sos una gorra o sos una zorra Y no te lucho, pero te rapeo Tengo flow y te rimo hasta en hebreo Hermano, sabes que no las creo rimas paranormales Tengo flow hermano cuando entro en los metales Me quieren ganar, yo rapeo en billormales Pero igual a rompo mis rimas sobrenaturales Estoy en la naturalidad del flow de verdad Hermano, te lo trago en cualquier lugar Te hago la B de vulgar Vos no me podés ganar hermano, no voy a bajar Te voy a pasar Voy a volar de Ferguson en el compás Pero para mí vas para atrás Yo soy Ferguson y vos vangal Soy Ferguson y vos sos Tevez Y yo estoy y vos no jugás Amplausos gente Amplausos Quinto calor, semifinales Me ayudan a contar a la cuenta Tres, dos, uno Pasa el repli